Muy buenas chavales, como dicen los Stark, winter is coming y es muy probable que me toque grabar de noche más de una vez. Y como los flexos que tengo no son para tirar cohetes, me he decidido a comprar un par de luces anulares. Y ya que estoy, pues hago una comparativa y a ver qué os parece. Bueno, primero voy a abrir el que es fluorescente, aquí tenéis la caja que me enviaron, aparto el micro. Este es el que trae el trípode. Esta caja toma por saco. Aquí tenemos por fin la caja, venía en una bolsa que me ha costado quitarla una vida. Vamos a abrirlo. Viene con una fundita. Viene en su fundita, muy recogidita la verdad. De momento mola bastante. A ver, la abrimos. Aquí se ve protegida. Aquí lo tenemos, este es el fluorescente. Lleva su interruptor de encendido. Encendido y apagado. Este creo que no lleva regulador de intensidad. O sea que a tope o nada. Vale, vamos a sacar el trípode. Aquí tenemos el trípode, su bolsita. Trípode bastante majo, la verdad, parece. Vamos a abrirlo. Aquí vemos el extremo del trípode donde va enganchada la luz. Lleva como una gomita. Que la gomita la podemos sacar. Y debajo tenemos el típico trípode normal. Para enganchar una videocámara, etc. O sea que podríamos aprovechar el trípode. Incluso la gomita esta. Si tenemos otro trípode, un mini trípode. Pues la atornillamos esto. Y ya podríamos enganchar la luz ahí. Vamos a mirar que altura alcanza. Bastante altura, la verdad. Parece que pilla bastante altura, lo cual mola. Vamos a conectar esto. Apretamos la rosca para fijarlo. Y sería tal que así. Aflojando esta podemos regular la inclinación. Incluso hacia abajo. Una inclinación de 180 grados. Lo suyo sería así. Esto se puede subir más. No es que no se aprecie, pero... Más alto que yo. Sí, está bien. Podríamos incluso ponerlo más alto que nosotros. Y con una inclinación como si fuera luz desde arriba. Vamos. Sería un poco de sombra por aquí. Pero podría ser incluso mejor. Encendido. Y apagado. Este sí que no tiene regulador de potencia. Es un fluorescente normal. Con un apantallado reflectante por dentro. Para que refleje más luz. Y nada más que destacar. Tiene un rail como el otro. Para colocar estilo flash. Ya veremos en la prueba de luz cómo se comporta. Y a ver si hay mucha diferencia de uno a otro. Bien, este sería el fluorescente. Voy a abrir ahora el LED. Pero voy a aprovechar este trípode. Porque el LED viene sin trípode. Y yo no tengo otro. Esta es la caja del otro. De idénticas dimensiones. El paquete exterior. Que bueno, el paquete exterior es el que envía a Amazon. O sea que... Nos da un poco igual las dimensiones de lo de fuera. Lo que nos importa es lo de dentro. Aquí tenemos la caja de dentro. Esto te va a pasar por ahí. Viene también en su funda. Aquí la tenemos. Esto no sé qué es lo que va aquí dentro. Pero hace un ruido. Como si fuera todo suelto. La funda pinta mejor la del otro de momento. Este no pone la marca por fuera. No pone Newer. No pone nada. Y aquí lo tenemos. Este es bastante más grande. Es de un radio de un diámetro bastante más grande. Y este como vemos es LED. Tiene todo LED. Por atrás ya tiene mejor pinta. Tiene regulador de intensidad. Y esto seguramente... No lo sé seguro. Pero seguramente sea la calidez. Interrotor de encendido y apagado. Toma de corriente. Aquí viene con un rail para conectar una cámara seguramente. Similar a la del flash. Una cámara o incluso un flash. Yo diría que está pensado incluso para un flash. Pero bueno. Habrá adaptadores para conectar una cámara. Típica rosca de toda la vida. El enganche es el mismo que en el otro. Tiene que ser un trípode de estos de paraluz. Y vamos a montarlo en el otro trípode. Bien. Ya estaría montado. Primer problema. Iba a quitarlo de aquí. Aflojo, aflojo, aflojo. Y en vez de aflojar. Me he quedado con la rosca en la mano. Así que ahora me tocará tirar de alicate. Madre mía. Madre mía. Menuda chapuza, chavales. Madre mía. Bien. Aparte de eso. Primera diferencia que veo. Además del tamaño. Además del tamaño es que el otro viene con la fuente de alimentación integrada. Y este. Como veis lleva una conexión aquí. Es externa. Que no sé dónde estará. Estará por aquí. Está dentro de la funda. En una cremallera interna. Aquí lo tenemos. Similar al cargador de un portátil. Mira, aquí lo tenemos. Oh yeah. Oh yeah. Cálido. Frío. Cálido. Frío. ¿Cómo hace los tonos cálidos y los fríos? Lleva dos juegos de LEDs. Unos que son de luz fría y otros de luz cálida. Conforme regulamos a luz fría, pues se van apagando los de luz cálida y viceversa. Ahora mismo están encendidos solo los de cálida. Si le doy para otro extremo, se encienden solo los de fría. Si lo dejo en medio, están encendidos los dos. Esto sería el mínimo de intensidad. Y esto lo máximo. Pero bueno, como lo suyo sería o es probarlo por la noche sin absolutamente nada de luz. Esperaremos a que se ponga el sol y haremos la prueba de luz. La luz anular LED, además, trae estos difusores que se colocan, ¿lo veis? Estos puntitos. Va colocado con imanes, tal que así. Encaja perfectamente. Cuatro trocitos. Súper sencillo de colocar. La verdad es que el agarre es súper fuerte. Vamos, que esto no se cae solo. Y ya veremos la diferencia de luz que da. Ahora veremos en las pruebas. Bien, como veis, la diferencia de la funda entre uno y otro es considerable. El otro viene con espuma, viene súper protegido. Este viene suelto del todo. Y en esta cremallera interna, el adaptador de corriente. Bien, en principio, los acabados, mucho mejor los de la luz fluorescente. Además, es más pequeñito. Ya veremos en la prueba de luz a ver cuál rinde más. Aquí tenemos los dos a la par, para que veáis la diferencia de tamaño de uno y otro. La diferencia de tamaño es bastante considerable. No sé si este lo hay en el tamaño de este. La verdad es que lo desconozco. Pero bueno, fue los primeros que vi así que tenían buena pinta. Y fue los que compré. Ahora veremos en qué da la cosa. Bien, esto sería luz natural. Es la luz del día. Son ahora mismo las 9 y 20 de la mañana. Y es la luz que me entra por las ventanas. Tengo ventana enfrente. Y tengo ventana de este lado. Me llega la luz por aquí y por aquí. Y a su vez, se refleja en la pared que es blanca. Como veis, es una luz muy difusa, sin sombras duras. Esto es por las cortinas que hacen de difusor. Y a la vez, la luz rebota en la pared. Y entonces, la luz llega de todas partes. Bien, ahora estoy con la luz anular fluorescente. Como veis, es una luz totalmente distinta a la luz del sol. Hay una cosa que me fastidia mucho a mí, porque yo llevo gafas. Y es este reflejo. Este. Este reflejo. Tengo dos pupilas nuevas. Este reflejo queda bastante mal, la verdad. Entonces, para hablar de frente a la cámara, tendría que estar tal que así. Y bajar un poco la mirada. Así. Porque la luz anular debe colocarse justo en el mismo ángulo que la cámara. Que es como la tengo puesta. De hecho, está un pelín más alta. Si la pusiera al mismo nivel, estaría este reflejo todo el rato. Las sombras, como veis, no son muy duras. Son bastante difusas. Aquí se puede ver la sombra que hace el micrófono. No es que destaque mucho, pero se aprecia. Después, las sombras de las caras, la barbilla y tal. Pues, bastante bien. Deslumbra bastante, eso sí. Sobre todo al principio, una vez que llevas un rato, te acostumbras. Pero al principio, deslumbra bastante. Bien, estoy ahora con la luz anular LED. Calidez, lo he puesto al 100% de potencia y calidez 100% también. Como veis, da unos tonos demasiado rojizos. Es por la calidez, obviamente. Vamos a ponerlo ahora al 100% de potencia y 100% luz fría. Como veis, mucho mejor. Se parece mucho más a la luz diurna. Y calidad respecto al anterior, al fluorescente. Pues, más o menos, yo creo que es la misma. Quizá las luces, las sombras, perdón, más difusas. Aquí el micrófono se ve más disimulado. Pero esto yo creo que se debe a que es más grande que el otro. Es de un diámetro mayor. Sigue teniendo el mismo problema que el otro, obviamente. El de la barbilla de popela. El reflejo es bastante feo, la verdad. Queda bastante mal. Bien, voy a poner ahora el 50% de calidez para aprovechar la luz de todos los LEDs. Bien, lo tengo ahora al 50% de calidez. Con esto lo que consigo es que todos los LEDs estén funcionando. Supuestamente estarán al 100% todos los LEDs. Y a primera vista lo que noto es que me deslumbra, pero un montón. No me atrevo a mirarlo porque sé que me van a hacer chiribitas los ojos. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerle los difusores. Bien, pues difusores puestos y no sé. Lo primero que noto es que ya no me deslumbra tanto. Podría mirarlo un par de segundos sin temor a quemarme la retina. La luz de la cabeza, aquí atrás, la sombra, perdón, la de la cabeza, muy muy difusa. Se aprecia algo, pero la calidad de la luz bastante buena, la verdad. Para estar totalmente oscura, solo con esta luz. Solo con un punto de luz. Las sombras quedan muy disimuladas. Me gusta bastante, la verdad. Y nada, lo vamos a dejar así en 50% de calidez. Y voy a probar 50% de potencia. Y lo mínimo que me deja, que es un 10%. Bien, está ahora al 50%. La calidad de imagen es bastante similar. Quizá por aquí arriba se aprecia bastante grano. Quizá sea la mayor diferencia apreciable. A nivel personal me deslumbra mucho menos. Sería más cómodo estar haciendo lo que sea. Y vamos a probar ahora el 10%. Bien, está ahora al 10%. Una luz muy cómoda para mí. Una luz muy tenue. Se ve muy tenue todo. No me deslumbra en absoluto. Pero claro, la calidad de imagen ya se deteriora demasiado. Aquí, como podemos ver, la zona de antes. Aquí ya se aprecia un grano considerable. Bien, y no se me ocurre el que más probar con estas luces. Ahora voy a enseñaros la luz que estaba usando yo hasta ahora. La de estos. Que ya os los he mostrado en el vídeo de mi setup. Lo dejo por aquí. Para que lo quiera ver. Bien, estoy ahora con la luz de los flexors. Los que vengo usando hasta ahora. También se ven los reflejos en las gafas. Pero la verdad es que es, no sé, más discreto. Obviamente la calidad de la luz cambia muchísimo. Aquí las sombras son más duras. La del micrófono destaca más. Micrófono. Micrófono. Aquí. Micrófono. Micrófono. Destaca más. Se ve una sombra más dura. Como veis aquí en el Son Goku también. Aquí se ve una sombra más durilla. Aunque bueno, como cuando por ejemplo estoy jugando. Está en una ventanita más pequeñita. La del micrófono ya no se vería. Porque está recortada por aquí más o menos. De aquí a aquí. Está recortada la imagen. Para que quepa en la casilla de la webcam. Y sinceramente, yo creo que voy a devolver los dos. Para mí esta es una luz suficiente. Y no es la diferencia de calidad. Me imaginaba que sería mucho más brutal. Y lo que más me echa para atrás es el engorro de trípode, cables. Si tuviera una habitación dedicada solo a esto. Pues lo dejaba ahí fijo y ya está. Pero aquí tengo que... Bueno, por motivos que no vienen al caso. Tengo que andar montando y desmontando el telar de vez en cuando. Y es muy engorroso. Bien, ventajas y desventajas que veo de cada uno de ellos. El del fluorescente. Ventaja. El tamaño. Es un tamaño pequeñito. Yo creo que sería lo ideal. Para mí, si yo me quedara con alguno, el tamaño mío sería este. ¿Qué más? La fuente de alimentación es interna. No tenemos que andar con un trasto de transformador. Es conectar. Y listo. Es todo interno. El acabado de los materiales es muy bueno. Mucho mejor que en el otro, la verdad. Contras. Pues que no tiene regulador de potencia. Aunque, sinceramente. A que en casi todas las cosas que tiene regulador de potencia siempre lo tenemos al máximo. Otro problema que le veo con respecto al otro es que no trae un difusor. Como trae el otro para poner aquí. Con eso consigues que te deslumbre menos. Sobre todo que te deslumbre menos. Y las sombras al ser anular, pues sí. Se ven un poco más difusas, pero ya de por sí al ser anular se ven bastante difusas. Después la funda viene súper protegida con la espuma, como habéis visto en el unboxing. Y nada que ver con el otro. Este no se mueve nadita. Y ahora el de luz LED. Ventajas. Mejor calidad de luz, la verdad. Pero ya os digo que yo creo que es más que porque sea tecnología LED. Porque es de un diámetro mayor. Mayor, entonces, o la sombra se expande, o la luz se expande. No hace tanta sombra. ¿Qué más? Pues los controles que tiene por detrás. Los potenciómetros estos. Que bueno, al tener el contador LED este aquí, pues te permite saber con exactitud cuánta intensidad le has dado, etc. Lo cual me parece un poco absurdo, pero bueno. En cualquier caso, si me quedara yo con este, lo tendría siempre a tope de intensidad. Ahora, eso sí, con el difusor. Que se nota una barbaridad. Molesta muchísimo menos. Y la calidad de imagen es prácticamente la misma. Después, ¿qué más? Pues el enganche este que habéis visto en el vídeo. Me ha tocado unas pruebas tirar de alicates un par de veces. Quiero pensar que me ha tocado la china y me ha tocado uno defectuoso. Espero que no tenga el mismo defecto todos. Porque el enganche del otro me fue perfecto, la verdad. El del fluorescente, perfectísimo. Pero con este, como habéis visto, me he quedado con él en la mano. Después, otra ventaja. Que no se calienta. Esto puedes estar con ello encendido dos horas. Que tú lo apagas, tocas aquí y no te quemas. Eso sí, no lo comenté en el otro. En el otro sí. Al ser una luz fluorescente, sí que se calienta. Así que cuidado si lo tenéis encendido y queréis meter la mano allí. A ver qué pasa. La luz no se calienta. Pero el transformador que tiene, el transformador que os enseñé antes, estilo cargador de portátil, ese se calienta una jarta. Ese sí que se calienta. Ya os aviso. Bien. Los flexos. Ventajas. Precio. Súper barato. Yo conseguí los dos por 25 euros. Uno me costó 10 en una oferta flash y otro 15. 25 euros. Más ventajas. Llevan batería. Cables, cero. Te olvidas. Lo colocas aquí, allí, donde quieras. Tiene un regulador de intensidad. Vamos. Súper cómodo. Súper cómodo y súper barato. La calidad de la luz. Obviamente no es la de los otros. Pero bueno, esto es luz LED también. Y ya lleva el difusor incorporado. El cristal este hace de difusor. No sé si se aprecia que lleva ahí los puntitos LED. Y la verdad es que para lo que me han costado, estoy súper contento con ellos. Y eso es todo. Como veis, no hay luz como la luz del sol. Es la de más calidad. Y además me han dicho que tiene muchas vitaminas, así que tomar mucho sol. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!